Y Grillo es un güey que tú lo ves y dices, este güey se ve que está toda madre y es un hijo de su puta madre, o sea, es un... Sí, porque cuando nos lo contratamos yo lo entrevisté, todo lo entrevisto, le digo, ¿cómo te llamas? Pues dígame Grillo, dije sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame Grillo, ok, señor Grillo, le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí, ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste, dijo, no, no, sí me la gané, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su deuda con la sociedad, dije, perfecto, mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan y no quise ser el único pendejo que no pregunta eso, dijo, no, no tengo, ok, ok, ¿sabes manejar armas? Sí, ¿cuáles? Todas, algunas las fabrico, le dije, ¿ah, chinga, cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Y, ¡ay, por su puta madre! Le pregunté, ¿consumes drogas? Dijo, no, nunca, ok, este, pero sí podrías conseguirla, ¿no? Qué Grillo, ¿has matado a alguien? No sé, ¿cómo chingados no sabes? Pues no es como que me regresé a preguntarle, ¿estás bien, carnal? Y lo contratamos. Espero te haya encantado esta animación. Si fue así, no olvides regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle click a este botoncito para que se suscriban. Y no olviden checar la animación pasada. Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones. Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal!